¡Sole! ¡Sole para las monedas! ¿Te vas a ir al revés? ¿Vas a irme? ¡Sole Juan! ¡Abre tu foto! ¡No es que no te quiere bañar, man! ¡Que no te quiere bañar, cabrón! ¡Sí, sí, es que no te quiere. No te quiere bañar. No te quiere dar bien la bolera. No te quiere dar bien la bolera. ¡Ey, hey, hey! ¡Es la leve, no! ¡Es una vicha! ¡Yo te quiero ir a tu foto! ¡Ijú! ¡Es la fe de la ropa! ¡Ey, Ey! ¡Acaaa! ¡Ey, ey! ¡Yo te lo gustaba por ahí!